Este es el cabeza redondo, ¿no, hermano? Sí. Y lo tinto, con la colorida blanca, ¿no? ¿Se le salen las tres líneas blancas, hermano? Voy a tomar el video para que lo vea. Estas son las haches. ¿Eso es el baby? No, el baby, no. ¿Es el din? Es hijo del... ¿El din? ¡Vamos! ¿Viste los giros del giro? del giro asi toma en pluma todo este es el otro giro pero ese giro macho ya que tipo de giro es verno este ese es la gallina roja esa es la sil este es el este es el debil este es de los sementales debil este es el pinche gallon este es el debil este es el debil este es el debil este es el debil no ya se va a poner el putazo este es el domingo ese ya esta topo macizo no? si lo toco cuando lo estoy jugando rapidisimo y cabeza redonda este es el este es el este es el uno de los hatches leeper este es de los giros ah del giro del kevin del kevin unos pollos asi estan uno de los pollos uno de los pollos este es el albany es un pollo de los albany con las cabecitas redondas ahi alla tengo otro vacil de esos bolitas donde mas que lo puse en el liper otro cabecilla redonda de los pollos bueno pues este es el mi papa cabeza redonda verdad? de los pollo del jello lake este es el albany yellow lake de los pollos del jello lake de los pollos tambien el albany yellow lake de los pollos el liper del jello lake de los pollos Unos giros, el ruble, el níper, aquí está otro, este es del Nica, este es del Nica, esto era el Nica o que es? Si, este también es de las gallinas americanas que llegaron. Este es el de Albany, este es de los leepers, esta muy grande el gallo ese, no cabe en la pinche, este es de los giros que tenemos aquí. Tiene cabezas redondas, este y este, camacetas redondas. El de Albany, de los que sacan, si, los chintos. Sostentos y comités. Ya lo leí, con albanes, con las blancas, este es un pollo, patas blancas con la colilla blanca. Este es el negro, el pinche matón, este es el papá de los negritos, aquí está el negrito. Este es el negrito de los matones, ese güey también es una ametralladora, no lo has topado? No, ahorita no, no quise topar aquel porque no lo hubiera visto topar. Ahí están los negritos. Este es macho, este es macho, es mitad liper así, casi termina la pluma. Si, no se puede. Los pollos si le dicen. Los pollos si, 100. Los gallos machos, 180. Porque todavía vamos a pagar la guía nosotros y la guía nos va a salir como entre mil pesos. Y si, no es así que te parece que nos va a dar un poco. Bien parecido, es un nombre. Este es uno de los sementales, es el álvany, el mejor conocido como el tuerto o caspulga. y este es el yo trato de el Felipe por lado del Felipe la sacamos más barata la guía porque están sacando ya nos quedan 95 dólares es un suero no, 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 no en la pluma todavía no le crece esto es mitad mitad lipper, mitad así esto es un giro para que jacos vale le voy y este es un pinche guajolate que siempre me cortó